¡Nada! No podré terminar el proyecto tal y como tenía planeado. No tengo más remedio que reducir la escala del experimento, pero ¿cómo se lo puedo explicar a mi tutor? Profesor, el experimento es muy difícil. Me está siendo imposible encontrar los materiales necesarios y no soy capaz de construir el entorno requerido a pesar de haberlo intentado todo. No, esa excusa es muy poco convincente. Seguro que mi tutor la refutará. ¿Por qué no hablas con tu tutor para decirle que no puedes terminar el proyecto y lo cambias por otro? No interrumpas cuando alguien habla consigo mismo. Vaya, pero si son ustedes. ¿Aún me recuerdan? Soy Yami, el erudito de la Escuela de Biología. Eh... Al que tantos problemas le dieron con sus propuestas de investigación. Sí, ese soy yo, el erudito, al que le dieron tantos problemas con su propuesta de investigación que por poco tuvo que ir a ver al arconte dentro. En fin, gracias por las sugerencias que me dieron, pero por desgracia, ya no puedo dar marcha atrás con el proyecto. Si suspendiera la investigación, mi tutor me despellejaría vivo. Bueno, vaya tutor. No, no solo me despellejaría vivo, sino que dejaría que me secara y me convirtiera en mero tejido que expondría en el laboratorio de la Escuela de Biología con la etiqueta de Yami, en erudito que no cumplió con las expectativas de su tutor. Pero vamos a ver, ¿tú qué clase de tutor tienes? Parece el comienzo de otra leyenda urbana de la academia. ¿De verdad existen tutores así? Estás exagerando. Aunque, si me convirtiera en un ejemplar de laboratorio, por lo menos serviría de advertencia para las futuras generaciones de eruditos. Se está deprimiendo aún más. Pero, ¿por qué no puedes suspender la investigación? Si no puedes con ella, acéptalo y dilo. No es tan fácil. En realidad, no es que sea imposible. De hecho, ya se ha llevado a cabo un experimento similar en el que se obtuvieron resultados notables. Pues mejor imposible, ¿no? Solo tienes que seguir el hilo de ese otro experimento. Es que en el experimento anterior tuvo tan buenos resultados que ahora la facultad no solo espera grandes cosas de mí, sino que hasta mi tutor me ha dedicado a algún que otro cumplido. Ese veje historío de mal carácter me ha dicho con cara de buenos amigos, vamos, Yami, sé que puedes hacerlo. ¿Y eso no es algo bueno? Son precisamente esos halagos los que me hicieron pensar que tenía que realizar una investigación inédita e insuperable por nadie más en el futuro. Bueno, bueno, bueno. Ahora, da la casualidad de que la academia volví a probar unas nuevas subvenciones para llevar a cabo experimentos. Así que gasté un buen dineral para construir aquí el mejor campo de pruebas posible, utilizar los materiales más avanzados con los que crear el entorno ideal y comprar las mejores herramientas de observación. Mientras trabajaba en ello, no pude evitar sentirme orgulloso de utilizar los más altos estándares para todo. Sí, es como cuando Paymon va a un restaurante y dice «Tráiganle a Paymon sus mejores platos». Sí, exacto. ¡Cómo no! Tiene que pensar en comida, ¿eh? ¡Cómo no! El caso es que me dejé llevar por ese sentimiento y sin darme cuenta, los costes fueron aumentando y la escala del experimento se volvió mucho mayor. Así que ahora no solo soy incapaz de realizar el experimento por mí mismo, sino que no puedo contratar a un asistente debido al elevado coste de mantenimiento del campo de pruebas. Sin embargo, si ahora redujera la escala del experimento, la matra me acusaría de malversación de fondos y sospecharía que me estoy quedando con el dinero. Así que antes de que eso ocurra, será mejor que me dé por vencido y me entregue. Pero no sin antes disfrutar de una última deliciosa comida en la taberna lambad. Este no aprende, ¿no? No aprende. Ni les traigan sus mejores platos. ¡Anda que también! ¡Genial! ¿Nos invitas? ¡Espera! ¡No, no! ¡Tienes que salvar tu experimento! Si te encuentras con algún obstáculo, dilo. Necesito más moras. Oye, Charmed, ¿eso de ahí es una mariposa? ¡Vamos por ella! ¡Vamos, Paymon! ¡Esperen! ¡No se vayan! Díjenme que termine de explicarles. Necesito moras para contratar observadores que me ayuden con el experimento y eso serían ustedes dos, Charmed y Paymon. Si me ayudan con el experimento, no tendré que gastar dinero para contratar a más observadores. Es más, cuando termine el experimento, solicitaré el reembolso de todo el equipo que pueda y el mora restante se lo daré como pago. Hmm, ¿qué opinas, Charmed? En ese caso, aceptamos. Pero, a todo esto, Yami, ¿qué deben hacer los observadores de tu experimento? Mi proyecto de investigación se enfoca en las deficiencias de los movimientos de combate de distintos enemigos. Como material de investigación necesito imágenes tomadas durante el combate contra dichos enemigos. Paymon ahora entiende por qué necesitas tanto dinero para contratar observadores. Lo sé, es un poco peligroso. No hace falta que lo hagan si no lo desean. Solo acérquense. Solo acuérdense. Ni dejar un ramo de flores delante de mi espécimen si alguna vez pasan por el laboratorio de la escuela de biología, pero vamos, don exagerado. Bueno, bueno, tampoco hay que ponerse así. Lo del combate es tarea fácil, pero tomar imágenes durante el combate suena muy complicado. Meh, si ya lo hemos hecho. No se preocupen. Ahí es cuando entra en acción la cronopócima que he creado. Es una poción que solo tiene efecto dentro del campo de pruebas. Al beberla sentirás que el tiempo se ralentiza. No hay garantía de que puedas esquivar todos los ataques que recibas, pero al menos será suficiente para ajustar el ángulo de la imagen. Oye, eso suena. Vas a salir herida, pero al menos tomarás buenas imágenes. Cada uno aquí a lo suyo. Pero no pasa nada. Ustedes dos han vivido muchas batallas. Estoy seguro de que no correrán ningún peligro. No sé yo. Sin embargo, es cierto que su seguridad es más importante que la calidad de las imágenes. Y eso lo digo con total sinceridad. Tendremos cuidado. ¡Ay! Mi reputación académica está en sus manos. Confía en ustedes. Cómo no. Mucho texto. Al derrotar a los enemigos obtendrás una dosis de cronopócima. Cuando las dosis alcance cierta cantidad, podrás usar una cronopócima para entrar en el estado de dilatación temporal. Puedes acumular hasta un máximo de tres cronopócimas. Bueno, a ver. Mucho texto y además es un evento repetido. Así que vamos al lío. Ah, que nos dejan a personajes de prueba. Limitaciones del movimiento de juntas. La estructura de una junta define su máximo movimiento posible. Tal vez sea la prueba. Tal vez se la pueda llevar hasta el límite para sacar ciertas conclusiones. Deño dentro. Cuando hacemos la fotito. Y sí o sí, vamos con los personajes de prueba. ¿Me estás diciendo? Ah, sí. Vamos con deña. Venet, Shanigui, Kazuha. Ajá. ¿Viene alguien aquí? Ay, que tendría que hacer fotitos y eso. Hombre. Espérate. Así nos pillamos mejor. Vaya. Así. Me los cambian de sitio. Yo no sé ya dónde está aquí cada uno. A ver, lo interesante aquí es esperar a que haya bastantes enemigos, como ahora, por ejemplo. Y aquí sí. Rápidamente acabamos con ello. No te pases. No te pases. No te pases, mi tal Sur. No te pases. 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 ¿Qué tal si me dejas salir? A ver, os quiero pillar a todos Si es posible Y justo esa La pillo pero ¿Qué tal si me dejas? Que en realidad en este evento Dices, no sé qué hago más Si combatir o sacar fotitos La verdad ¿Qué tal si me dejas? 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 ¡1.500! Bueno, nos hemos hecho de sobra. La cuestión es capturar 7 debilidades en una sola toma en este nivel, los 1.500 puntos, y capturar un total de 30 debilidades en un único desafío. Todo hecho a la primera. ¡Suscríbete al canal!